Mi nombre es Rubén Colquera, yo quiero hacer un llamado a toda la comunidad en general, no a nuestra comunidad de votado, sino en general a todos los que me escuchan hoy día, de poder tener esta oportunidad de dirigirme a ustedes y pedirles que estas votaciones de gobernadores que vamos a tener, vayan a votar. Tenemos la oportunidad de poder cambiar la historia de este país, y nos apartamos con nuestros gobernadores. Hoy día tenemos a don Fernando Verdugo, una persona que realmente estamos apostando para que él pueda tener un rostro nuevo en la política y poder gestionar una nueva iniciativa de gestión que él pueda proponer y que ojalá pueda seguir escuchando al pueblo y poder plantear las necesidades que tenemos. Así que le invito a apoyar a don Fernando Verdugo para que en estas elecciones podamos tener un nuevo gobernador y un poquito limpiar la política que está demasiado suya en esta región. Familia Agricultura, él es Fernando Verdugo. Siempre luchando con mucha pasión por el bombero de su corazón. Siempre ayudando a la comunidad, es el orgullo de nuestra región. Es tu amigo, Fernando Verdugo. Luchador, Fernando Verdugo. Jodiscón, Fernando Verdugo. Apeumó, en su sangre lleva. Garbejón, Eugín te espera.